¡Suscríbete al canal! Me está reventando con Becky G, con la playa y con todo, me está reventando ya, yo no sé, este chaval se está entrando en todo Y bueno gente, espero que os encante, ¿vale? Como siempre no olvidéis suscribirse, ¿vale? Es súper importante suscribirse a muerte al canal Y dejar vuestro like, que también se agradece muchísimo, activar la campanita y seguirme por Insta, que es de lo más bonito que podéis hacer, ¿vale? Porque somos muchísimos menos en Insta y me gustaría seguir subiendo suscriptores, ¿vale? Seguidores en Insta, ¿vale? Por cierto, si queréis que os salude los vídeos, me tenéis que seguir en Instagram, ¿vale? Esto es una nueva sección que introduce ya hace un montón Seguidme en Instagram, ¿vale? Y mandarme un MD con vengo de YouTube, por favor, saludadme en un vídeo, ¿vale? Y nada gente, espero que os mole, ¿vale? No sé qué me voy a esperar, no tengo ni idea Si voy a encontrar un burro volando o yo qué sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé si va a ser un ritmo playero No sé si va a ser un ritmo... no lo sé, si va a ser un tras duro, no tengo ni idea gente Así que nada, espero que os mole, ¿vale? Y vamos con ella en 3, 2, 1... ¡Tiempo! What the fuck Es un ritmo... un ritmo playeroncio ¿Estamos en Tomorrowland o estamos en My Tower y Amenace? Dios, ¿qué es esto, tío? Hola Aquí se nota el croma que te cagas Aquí se nota el croma que te arde la boca, tío ¡Qué guay! Están muy bien las fucking canciones, ¿eh? Tiene el ritmo de detrás, ¿vale? El ritmo que le han puesto al principio a la canción, que es con el que yo me quedé empastado Está entrando el beat ahora muy bien Y la verdad es que mola muchísimo como lo están haciendo Es... Y entonces, empiezas a cantar por encima y como que lo de abajo ya el beat se te va quedando, se te va quedando, se te va quedando Y pillas un flow en la canción que es brutal Es que me mola muchísimo porque es muy falso todo Y entonces, al ser tan falso todo y tener tantos colores y ser tan vivo el videoclip Porque hay un puto perro con alas colgando del sitio este donde se va el golf Que no sé cómo se llama, el carrito de golf, ¿vale? Entonces ya es cuando tú te rayas, ¿no? Dices, joder, ¿qué estoy viendo? Y la verdad tiene mucho flow la canción, tiene mucho estilo No he visto una canción así en mi vida A ver, a Menazi lo he oído en realidad poco, ¿eh? No he oído casi ninguna canción de Menazi Y me está molando muchísimo el flow que tiene Y la voz, la voz sobre todo, ¿no? Porque cuando no oyes nunca a nadie tú te quedas como ¿What? Y entonces me está molando muchísimo la voz que tiene, está muy guay Uff, ha entrado muy duro, ¿eh? Ha entrado muy duro en My Stowers Ha entrado muy fuerte y está en la playa con un abrigo Somos conscientes de eso, ¿no? A ver Hola, soy My Stowers Y vengo de hacer la playa, ¿vale? Que estaba desnudo Y ahora, es que estoy en otra playa, pero en esta hace frío, ¿no? Yo me baño con abrigo, ¿no? En el sumerjo y tal No puedes sumergirte, pero en un abrigo te vas para arriba, ¿no? Pero el chaval es un tío listo Qué guay, qué guay Mira cómo tienen hecho el escenario Es que es la leche Es la típica escena de playa, ¿eh? Los hinchables, las sillas, las sombrillas Mola muchísimo, tío, mola muchísimo La verdad, gracias al suscriptor Creo que era... No sé, tío, no sé Es que tengo ya un lío, tío Te lo prometo O sea, estoy ya saturadísimo O sea, tengo que hacer muchísimas reacciones Y no llego, ¿eh? No llego, gente, no llego Y quiero subir poquitos vídeos al día Entonces, ahí llego menos O sea, es una locura, ¿vale? Así que nada Espero que os esté molando, ¿vale? Ponerme por comentarios cómo va Yo creo que tiene un ritmito que vosotros decís Hostia, cuidadito Buah, qué flow tiene, tío My Tower, tío Está muy bien Está metiendo parte como con la de Becky G Vale, la de dólar Y está metiendo mucho flow, tío La verdad, My Tower entró de la nada Entró de la nada Porque yo lo conocí de la nada Joder, cómo me está pegando, tío Me está pegando muy fuerte la música Y me gusta mucho, ¿eh? Vale, el estribillo está muy bien Está muy guapo Yo le he dado like a esta canción No Pues dale like, hombre Dale like, que queda feo Está muy guapa Está muy guapa Fuera de broma, gente Si os mola, ya sabéis Like, suscripciones a muerte Y la verdad, me está gustando muchísimo, ¿eh? Yo soy el palacio a la luna Amante por accidente Y todo lo que se las sueltan Lo que he bendición por conocerte Hostia! Es que, ¿no veis Que, amenazos hace como flows Eh, tar Bilba Tará, tará, tará Tará, tará Es que, como que la ha hecho muy rápido Y no te lo esperas Y eso es lo que mola De una canción Que no te esperan las cosas O sea, es como plan Hola Yo pensaba que iba allí otra vez lineal Con el estribillo o algo así Y luego, ¡pum! Nos ha pegado Y eso mola, tío Y mola muchísimo porque está hablando con las chavales Yo cuando hablo con una chavala Le estoy cantando una canción Y la chavala está emocionada Hola, lo que me está diciendo Que te como la boca, cabrón Es que se están comiendo heladito Con las chavales tranquilamente Están ahí con el polo Imaginaros, tú comiendo un polo Y 15 días alrededor En plan, hola Eso sí, los efectos de las olas Están bien hechos Que parece el teatro Si habéis visto, si soy de España Y habéis visto la que se avecina Parece el teatro de la malesta fresquibiri Fresquibiri Pero a este caso vamos a Dentro de lo que cabe ¿Vale? Dentro de lo que cabe Está bien hecho O sea, sé Me falta Pero Es que no pueden irse a una playa grabada O sea, como no se alquilen una playa Oye, que podrían Pero es que No han querido hacer un tono más cómico ¿Vale? Lo que es el videoclip Y bueno, ya que estamos hablando de videoclip y tal Para mí el videoclip tiene una buena nota ¿Vale? Hay algunas cosas que veo más falsillas Entonces tiene un 9 Un 9 Un 8 Pero es que Está muy bien hecho Fuera de broma Y en tono de audio A Mike Tower No sé cómo lo hacen Siempre le ponen la misma voz No es que el chaval El chaval sabe cantar ¿Vale? Pero Sino que el autotune Yo creo que cada Cada cantante Tiene el mismo Tono de autotune O sea, se tiene el mismo Yo no sé cómo furia el autotune Lo descubriré cuando haga mi canción Pero siempre le tendrán que poner la misma mierda Y suena siempre igual Y eso mola muchísimo Y Domenazi Como no lo he oído nunca Me parece una locura Una locura como combina Te lo prometo Pero bueno Está muy guapa Y vamos a seguir Vale Otra vez estribillo Nos han hecho otra vez estribillo Y yo creo que En las últimas canciones que llevo reaccionada Os lo prometo Os lo juro Y os lo sacrifico Que siempre quedan 40 segundos O 30 segundos De base De beat Y eso me entra Un rincón En interior Te lo prometo Me dan una gana De romper la pantalla Es que Sigue cantando Haz lo que sea Ponte a unos bailecitos Bebesita Regal hasta la muerte Baby Lo que sea Pero no me dejes la canción a seca El chaval El chaval se pone Es que Eso lo he visto hace poco En una historia Y digo Pero que haces No sé Significará algo Sabes Es que no sé lo que significa es así, es en plan, pues no sé la diva, chicos, hola en plan súper rayado, ¿sabes? no sé, no sé, no sé, yo, vamos, es que te lo prometo que tiene que ser un cachón de grabar el video aquí mira cómo están, arriba España nada, está muy guapa, está muy guapa fuera de broma, está muy chida sí, es verdad que me faltan cosas en la canción pero con el beat que han hecho tipo tecno, tipo movidito, ¿vale? tipo playero, tipo que me dan ganas de bailarlo ¿no? lo han hecho muy bien entonces como saben combinar esas mierdas están muy bien hechos bueno gente, pues aquí hasta aquí hemos llegado, muchísimas gracias al suscriptor por sugerírmela, creo que era Elion Pérez o algo así, si no, perdóname tío, si me he equivocado el nombre, pero bueno, muchísimas gracias, y nada gente, eso espero que os haya molado como siempre no olvidéis dejar vuestro like y suscribirse a muerte, es súper importante gente, de verdad o sea, parece que no, pero hay un 89% de gente no suscrita en el canal y a mí que un 89% de personas que me ven diariamente no estén suscritas me duele, me duele, os lo prometo me duele muchísimo, así que nada no olvidéis como siempre suscribirse, darle a like activar la campanita, seguirme por Instagram comer sano, vivir, morir adiotarse, beber, etcétera nos vemos en la próxima, con más y mejor chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.